Tenemos noticia de Última Hora en el norte del país, está la periodista Scarlett Castellanos. Ha muerto una persona por intoxicación. Es así, Scarlett, con más detalles. Adelante. Última Hora Muy buenas tardes, compañeros de la tarde, auditorio de HRNTSI. Específicamente, tal y como usted lo ha mencionado, una persona ha fallecido en la entrada de Río Blanco. Estamos específicamente en el bordo de Río Blanco. Una persona que preliminarmente es conocida como caballito de 20 años de edad, ha fallecido en este momento en el bordo de Río Blanco. Aparentemente, según datos preliminares, por intoxicación. Un joven de 20 años de edad ha fallecido por intoxicación en el bordo de Río Blanco. Hasta el momento se desconoce su identidad. Solo nos han dicho que es de aproximadamente 20 a 22 años de edad. Ya la persona se encuentra tapada con una manta floreada de color azul con blanco. Y estos son los datos preliminares que nosotros les podemos informar a esta hora. El lugar ya se encuentra acordonado. También ya, como ustedes lo están observando, hay agentes policiales en este lugar y también los vecinos que se han hecho presentes. Repetimos, una persona fallecida en la entrada de Río Blanco, en el bordo de Río Blanco. Compañeros, es lo que nosotros les podemos informar desde la zona norte del país. Con esto, retornamos a Estudios Principales de la Tarde.